Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándame Spoco, al programa Milla Cervezas del Mundo. Yo soy el ruso y hoy es sábado a las 2 y pico de la tarde y me acabo de levantar. ¿Por qué? Porque he podido, ¿vale? Hay que disfrutar ese tipo de cosas. Soy una persona que valoro sus sueños. El capítulo de hoy viene a petición del usuario Turismo Argentino, que después de ver la regla modelo y después de ver, pues digamos, toda la explicación que he dado, que me la habéis pedido de más, pues dice, oye, sacala aquí el mes, tío, que es la cerveza que tenemos nosotros, la más popular, que seguramente que la tenéis ahí, aquí la Tiana, ¿vale? Y la verdad que me ha dado curiosidad el nombre, digo, coño, Turismo Argentino, a lo mejor tiene vídeos de algo que me documente un poco y no, el canal está completamente vacío, así que os hubiera recomendado que le echéis un vistazo, pero no, no hay nada que ver, podéis echarle un vistazo, igualmente, ¿vale? Turismo Argentino, pero no tiene contenido todavía. Espero que algún día tenga contenido, el contenido es bueno. Entonces, Quilmes, ¿vale? Según la etiqueta, la cerveza favorita de Argentina, supongo que por número de venta. Entonces aquí tenemos desde 1890, coño, tiene tiempo, la cerveza preferida desde los argentinos, importada, Quilmes cerveza, Argentina's favorite beer, es 340 mililitros, ¿por qué no ponéis? O sea, ¿qué problema hay con los tercios? ¿Por qué tiene que ser siempre una unidad rara? Ya sé que 330 puede parecer raro como, tío, esto parece que han dicho, ¿330? ¿Han puesto 330? Pues yo pongo 340, chaval, ¿y cómo te queda? O sea, es más o menos eso, ¿no? 11,5 onzas fluidas, que no sé, es que, tío, lo del... ¿Qué problema hay con el sistema métrico? Y 4,9 grados, lo cual hace que tenga, según la etiqueta trasera, 1,7 unidades. Lo bueno que tiene la cerveza que trae la etiqueta de importado es que suelen tener esa información, ¿vale? Suelen tener ese más 18, no ver cómo estás embarazada, y la cantidad de unidades. Entonces, elaborado por cervecería y maltería Quilmes Saica YG, Argentina, RNE, que no sé qué siglas son, una pila de números, RNPA, una pila de números, producto de Argentina. Y luego, vamos a ver qué ingredientes tenemos, pipipipi, 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 aquí, agua, malta y cebada, cereales adjuntos, lúpulo, antioxidante, y ya está. Curioso. Y luego, ahí, es muy gracioso porque abajo del top hay una pequeña inscripción que dice, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Y ya está. Fecha de caducidad, 6 del 4 del 17. Pues, esta la compré yo ayer en el OpenCore, en Puerto Manu, y salía creo que por 1,17€, 1,20€. O sea que, dentro de lo que son las cervezas importadas en botellín de tercio, o un poquito más, va por la parte barata, ¿vale? Pero, tampoco debe ser muy cara, vaya. Y por lo que puedo imaginar, es una cerveza lagrubia. No creo que sea nada... Nada... Raro, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Qué es, exactamente. Y sí, como me acabo de levantar, todavía no he tomado nada sólido ni nada líquido. Esto es lo primero que tomo yo hoy, este día. Y creo que nadie debería tener ningún problema con eso. Vale. O sea, hablábamos el otro día de la porana del salvador y de cómo los monjes se tomaban esto en el ayuno. Pues yo, por lo menos, tengo pensado comer algo después, ¿sabes? Una lauchita de jamón entre cerveza y cerveza, ¿sabes? No me parecería mal. Entonces. El olor está muy chulo. Huele mucho a... A cereales y cosas. Es muy clarita. Muy transparente. La burbuja es muy inquieta. La espuma es poco densa. Pero tiene ritmo, ¿vale? Se podría haber disipado ya, pero no. Sigue ahí, fíjate tú. Y, como ya he dicho, como es un botellín irregular, todavía me queda un poco de cerveza en el botellín. Normalmente debería haberla ya delantera. Pero tengo esos 10 centilitros extra. Bueno, 10 mililitros. Un centilitro extra. Es que... Ni siquiera, ¿sabes? Que digamos que... Ahí el top. Ahí. Tampoco se nota, pero... ¿Qué problema había? ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una... Montaña o estrella en... ¿Para qué sirve? ¿Es para conservarla? ¿Es para embotellarla? Nunca he visto esto en la vida, ¿eh? ¿Me ha tocado una visita a Argentina gratis? No sé, no... A lo mejor nunca me he fijado, pero es que... ¿Sabes? Bueno. ¿Es uno de esos tapones que gira? No. Bueno. Me gusta como huele, ¿vale? Huele muy refrescante. Y es lo que me espero realmente. Supongo que será una cervecita ligera y refrescante. A ver. ¡Sabe a metal! O sea, sale mucho a metal. O sea, no a metal en plan... Estoy pegando en un bocado una barra de hierro. Pero tiene así como un sabor metálico. El principio es muy dulce. Muy maltoso, curiosamente. La verdad es que no he probado nada parecido nunca. Tiene un sabor bastante único. Y... La burbuja hasta que tiene no molesta. No da una especie... No te da esa sensación. Muy agradable para... En la boca y todo este rollo. ¿Cuál es el aperitivo que se pone en Argentina con esta cerveza? En plan... O si tenéis alguno, en plan... No sé. ¿Cómo? ¿En qué... ¿En qué contexto se toma allí la cerveza? Lo digo porque parece una tontería, ¿vale? Parece ser que en todo el mundo es igual. Pero no es igual. Por ejemplo, en Rusia... En Rusia, el aperitivo... Uno de los aperitivos clásicos de la cerveza es el cangrejo, ¿vale? Cuando aquí muchos pudieran pensar... Dios, tío, cangrejo, eso es una mariscada, tal. No, no, no. Allí es como... En un bareto, ¿sabes? Te tiran un cangrejo, te dan un martillo y... ¡Pam! A reventar cangrejo y a comértelo con cerveza. Como si fueran pipas. O los calamares secos y salados. Son momentos que... O en España tenemos la cultura de la tapa. Que es una maravilla. En plan, con cada ronda vas cogiendo una tapa, que es una porción pequeña de comida. Tienes variedad, tienes un montón de sabores y demás. Según la zona en la que vaya, la tapa va incluida o no. Granada, incluida tapa. ¿Vale? El fin de pasado me fui a Sevilla y ya contaré mi aventura. Y, joder, no sé. Cada país tiene su rollo. Pero... ¿Hay una cosa así o para vosotros la cerveza es como cualquier otra bebida? Como una Coca-Cola o como cualquier otra elección. En plan, ¿hay una cultura alrededor de eso o no? Porque la verdad que no sé. Puede ser interesante un maquillaje con este tipo de cerveza. No me digáis ahora que os la ponéis con un chuletón, ¿vale? Porque, joder, yo qué sé. Yo creo que el producto argentino... La importancia argentina más famosa, aparte de los... De los tíos pesados, es la carne. O sea, y los tíos pesados... Yo digo, en España hay muchos argentinos viviendo. Y me suele pasar que son muy pesados, ¿sabes? Yo no sé si vosotros sois pesados entre vosotros. O si solamente se van los pesados. Pero a veces se te engancha uno y no te deja en paz, ¿sabes? De esto de que te empieza a contar su vida. Que tú... Yo solo quiero una Coca-Cola, tío. En plan... O sea, solo quiero pasar por las carreras mecánicas, ¿sabes? No necesito que me cuentes tu vida. Y a pesar de que nos cuenten su vida, no sabemos... Al menos yo no sé mucho sobre Argentina. En plan... Sé que es... No, no, no. No sé gran cosa. Sé que es antigua colonia, pero no... Y lo cual me recuerda a eso. Que en España, o al menos en Andalucía, en las clases de historia, una vez las colonias se separan, es como, venga, adiós, ¿sabes? Ya no damos mal las colonias. Una vez llegamos a las revoluciones, cuando en el siglo XIX se van casi todas a su casa, no nos llegan y no nos dicen, bueno, pues actualmente... En plan... Como en las pelis, cuando al final de los créditos te ponen... Johnny se graduó y consiguió un trabajo, él, pues deberían haber hecho lo mismo. En plan, Argentina se independizó y consiguió un gobierno democrático. O yo qué sé... Perú se independizó y no sé cuánto. En plan... Colombia se independizó y se hizo famosa por ser el estado productor de drogas. O sea, sí. Venezuela se independizó y no se habló de ella hasta que salió Podemos para decir que no hay papel higiénico. Sabemos muy poco de las colonias. Por cierto, hoy ha muerto Fidel. Así, así, por la cara, ¿sabes? Ya sé que no tiene nada que ver. Sé que la distancia es bastante gorda, pero... Pero hoy ha muerto Fidel. Lleva siendo hora, en verdad. Pero bueno, yo ya he estado durando mucho. Eh... En fin. Que me mola, que me ha gustado. Que... Vuelta a empezar. No sé si será la misma versión, aunque por aquí dice que se produce en el mismo sitio. Como el aguer está guay, ¿vale? No es mi favorito... O sea, no es mi tipo favorito de cerveza. O sea, pero como el aguer así... Está guay. Y desde luego, si puedo elegirla al mismo precio que una cerveza nacional... Alguna que otra vez la pediré. Un día entero de ponerte a beber y... Y no parar. Si no, una cerveza guay. Joder, ha parado un poco la lluvia. Estaba antes pegando. No sé si se escucha en el vídeo. Pero cuando he empezado, estaba diluviando encima. Tengo un panel sandwich aquí en... En el toldo este de la terraza. Y cuando pega, pega. Y la verdad que... Ayer casi voy con canoa. En el trabajo. Ayer al coche le puse unos manguitos al coche. Para que no se hundiera. La dije. Parece que vas por mantequilla. En fin. Muchas gracias por ver. Hasta aquí todo por hoy. Y hasta luego, Kiko.